Por segunda ocasión, se abre la convocatoria para el Premio Jalisco al Emprendimiento 2023, con la finalidad de reconocer a las personas que tienen más de dos años con su negocio en el Estado y que generan un impacto social y económico, además de incentivar el crecimiento de las empresas locales y la expansión internacional de las mismas. Las categorías son Emprendimiento de alto impacto, Emprendedora destacada, Emprendimiento por la integridad y responsabilidad social y Emprendimiento tradicional. De acuerdo con Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, refirió que en la primera edición del premio, en 2022, participaron personas con trayectoria familiar de negocios y personas que por primera ocasión emprendieron. Pero ahí mismo, en esa categoría de alto impacto, hubo cantidad de emprendimientos de personas verdaderamente que no tenían el respaldo económico familiar para poder lanzar sus proyectos de de una manera sorprendente. Me pongo a pensar en el caso de uno de los finalistas como Therapify, que realmente no provienen de gente de negocios, sino es personas que tienen un talento excepcional. Por supuesto, también hay personas que vienen de familias de negocios que tienen mucho talento y también se reconocen. El año pasado participaron 144 emprendimientos, pero solo 46 personas completaron la entrega de documentos, de las cuales el 45% fueron mujeres. Para este año, el premio económico es de 170 mil pesos para cada una de las cuatro categorías. Y será este próximo 20 de junio que el portal electrónico quede habilitado para que las personas que quieran participar carguen la documentación solicitada. La fecha de cierre es el 8 de septiembre. Para completar el registro, es necesario corroborar que la empresa sea jalisciense o bien el impacto de la misma en el Estado. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.